Bueno, fíjese que en dependencias del gimnasio del Colegio People Health People de Santo Domingo se llevó a efecto la Semana de la Seguridad Escolar, donde unos 300 alumnos de los cursos de primero a sexto año de enseñanza básica de los colegios municipalizados, tanto del área urbana como rural, asistieron al desarrollo de esta actividad que permite el sensibilizar y adquirir información o conocimiento en la promoción del autocuidado. Esta Semana de la Seguridad Escolar fue organizada por el Departamento de Educación Municipal y el Departamento de Seguridad Ciudadana, y es una campaña preventiva que obedece como respuesta a la violencia escolar, específicamente el maltrato e intimidación que se manifiesta cotidianamente entre niños y niñas del país, como asimismo promover el cuidado de su entorno social, ambiental o físico, con el propósito de aumentar las medidas de seguridad y disminuir situaciones de riesgo, todo en beneficio de los alumnos y la comunidad escolar. Esta actividad se enmarca directamente en la prevención, nosotros tenemos un área de control y de apoyo y dentro del área de control tenemos lo preventivo que desarrollamos con todas las escuelas. Es una actividad que reviste una importancia extraordinaria en cuanto al tema del bullying, es un tema vigente en el día de hoy, yo diría que en la mayoría de los colegios, no es que nosotros tengamos ese problema, pero como aspecto preventivo me parece que es muy importante y sobre todo en una actividad de teatro, donde directamente hay una representación. La recepción de los niños ha sido increíble, o sea, para nosotros estar acá mostrando esta obra y por supuesto con la ayuda y con la invitación de la Municipalidad ha sido un agrado, estamos muy contentos y felices y esperando volver y que por supuesto los niños disfruten la obra tanto como nosotros. Es por ello que en distintos colegios municipalizados de la Comuna Parque se presentó la obra del teatro, el bullying y los derechos de los niños, por parte de la compañía teatral Lanzarte, cuya presentación estuvo dado por el abuso de poder y el deseo de intimidar y dominar a otras personas en total indefensión. El tema de los escolares, de los niños en edad escolar es muy importante para nosotros en materias de prevención, estamos tratando de contribuir, gracias a una invitación de la ilustre Municipal de Santo Domingo, para materias de prevención, en bullying, responsabilidad penal adolescente y autocuidado. Es una buena instancia para poder enseñar y a los niños sobre todo, no es cierto, a prevenir delitos, darles consejos de la prevención. Este tipo de iniciativas se enmarca dentro de la política municipal de la máxima autoridad comunal Fernando Rodríguez Larraín, de mantener una comunidad informada y establecer acciones preventivas en todo lo relativo a la seguridad ciudadana.